Empiezo a analizar el momento de contacto. Empiezo a moverme. Empiezo a moverme. Antes de que siga ese contacto. Ya cuando el ataque es inevitable. Cuando ya su mente decidió atacar. Su mente pasó de alerta a ofensiva. Ya va todo por el todo. En ese momento empiezo a mirar con los perros. Y sigo conmigo. Empecé a hacer así. Punto, punto. Con el ángulo de mirada. Hacia ahí lo voy a decir. En la mano lo tiene que estar. Y ya está. Fleta. No más flexiona el cuerpo. Si. Ahí está. Ahí está. No se hagan. No se hagan. No se hagan. No se hagan. Gracias.